Camino solo al ocultarse el sol, mi vida queda en el pasado, una cerveza y un cigarrillo me acompañan y el recuerdo de mi mejor amor, la música se aleja poco a poco y solo escucho mi respiración y el viento que me acaricia, conforta mi dolor, respiro profundo, me lo pide el corazón.